Tiene que esperar 10 años para arrepentirse. Después se va al programa del ex ministro de Cultura, y habla sobre las obras. A Puerto Cultura. A Puerto Cultura. Estamos diciendo lo que hace Dampa contándolo a vernos a nosotros. Va a Puerto Cultura más de... Bueno, ¿está vos? Dos, uno, un choc. ¿Estás con dos o un choc? Sí, sí, sí. Yo me encargo. Han subido el volumen. Lo primero que hace es subir el volumen. ¿Vos se sacan? No, no tengo que sacarlo. ¿Entonces subí? Sí, sí, sí. ¿Ya vamos? ¡Ah, yo jugué! ¡Ale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! Arrancamos, ¿eh, con las palmas? ¡Qué bien, eh! ¡Gracias! No hay luna, no hay luna ni sol, no hay fuente de luz ni calor El cielo bajo su telón y en la tierra se terminó la función Ahora no hay nada, de cualquier vida no existe Mira mi país, no hay niña, mi misericordia no hay nada más Para evitar No hay luna, no hay niña, mi misericordia no hay nada más Para evitar que no hay niña, mi misericordia no hay juventud No hay juventud, no hay juventud Son tu voz, te guardé el rey con el fronte de luz Bailan, bailan son rugidos En el callejón munidos Por el descontrol, amigos En la destrucción no hay nada No hay nada que hacer Yo que otra vez me he visto Y como a jugar el juego Te voy a matar La lenteza, la lenteza Contra el tiro de lenteza Y panatismo del corte de luz Que en el mundo, mundo en el mundo En el mundo, el barco, el disco de consumo Se detiene con el corte de luz La lenteza, la lenteza, la lenteza Música La lenteza, la lenteza, la lenteza Yo que otra vez me he visto Soy fanático del corte de luz Y en el cielo, Brandsfe Un mujer en el mundo, el mar, el ritmo, el consumo Que le llegue con el corte de luz Cortes 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 de luz Bueno, buenas noches, muchas gracias a todos los amigos